Los canarios nos hemos propuesto protegernos la cartera y lo haremos recortando especialmente los regalos y las comidas fuera de casa estos días. Es la principal conclusión del informe europeo de pagos a consumidores. Hacer un amigo invisible básicamente, cada uno hace un regalo y ya está, y no tenemos que estar gastando más de la cuenta. Tendremos que ser conscientes de que no tenemos el mismo poder adquisitivo del año anterior. Las familias españolas han visto como sus obligaciones financieras y otros gastos recurrentes, como puede ser la cesta de la compra, ha aumentado mucho en el último año. Esto va a provocar que en un periodo como el navideño esos gastos extraordinarios que se suelen realizar se vean de alguna manera afectados. En concreto, un 66% de los isleños reconoce que reducirá su presupuesto. De ellos, un 78% hará menos regalos y cenará menos fuera. Hay que ahorrar para poder vivir una vida cotidiana, es más o menos estable. Aunque no todo son malas noticias, un 34% confía en gastar lo mismo o más que otras navidades. Yo creo que es donde nos damos esos caprichos que durante el año no nos hemos podido dar. Voy a mantenerlo más o menos. De hecho, incluso creo que un poco más en fiestas y demás. Los canarios se encuentran tan solo un punto por debajo de la media española en cuanto a aquellos que tienen pensado gastar menos esta navidad debido a la inflación. Si lo analizamos respecto a otras comunidades autónomas, extremeños y aragoneses son aquellos que tienen pensado reducir más sus gastos. Un recorte del gasto que tendrá sus consecuencias en el comercio, donde esta navidad quedará registrada el por si acaso de los canarios.